García Margallo ha destrozado por completo este viernes a Carmen Calvo en hora 25 de la SER. Le acusa de que su gobierno ha ocupado las instituciones que deberían ser independientes a cualquier gobierno. Y por eso, si gobierna Feijo, lo primero que va a hacer es blindar las instituciones para evitar que gobiernos como el suyo las ocupen. Carmen Calvo, muy nerviosa, le ha acusado de mentir, pero era tan evidente el discurso del exministro que solo ha podido acabar la discusión diciendo, ánimo Carmen, ánimo. Brutal, os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Léite el informe que hace la comisión, yo la ocupación de las instituciones, la degradación de las instituciones democráticas que he visto en este periodo, no la he visto nunca. Y una de las cosas que hará, espero, el gobierno de Alberto Núñez Fijó, si forma gobierno, será blindar las instituciones que garantizan la separación de poderes para que nadie pueda volver a adulterar el procedimiento legislativo, silenciar el Parlamento en época de pandemia o ocupar las instituciones. José Manuel, además de mentir, te pido... Eso es una ordinaria. No, 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 escúchame tú a mí ahora. Eso es una ordinaria. No, no, que me escuches tú a mí ahora, que me escuches tú a mí ahora, No, que me digas exactamente dónde está eso que llamas condena. Preocupa mucho el que sufras pensando que no hay documento. Aquí está el documento que te lo voy a mandar. La regulación, la regulación de las políticas debilita la calidad de la legislación española. Me atengo siempre a informes y cifras. Lo que no son cuentas, son cuentas. Pero Carmen, ánimo. Suscríbete si aún no lo has hecho.